En este vídeo vamos a hablar acerca del motor Renault, un motor Renault que esta temporada pues sinceramente ha dejado mucho que desear, me ha decepcionado a mí particularmente porque durante la temporada pasada decían, bueno, lo típico, que iban a estar a la altura de Mercedes, iban a estar a la altura de Ferrari y cuando ha comenzado la temporada hemos vuelto a ver que seguían a la misma distancia que en temporadas anteriores ¿Lo conseguirán para la temporada 2019? Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total Y si vamos a hablar del motor Renault porque en esta época del año, como siempre, pues hay muy buenas impresiones, muy buenos datos los datos son increíbles, todo es increíble, vamos a ganar, vamos Pero luego, cuando llega la hora de la verdad es cuando se ve quién ha mentido, quién no ha mentido, quién ha encontrado más y quién ha encontrado menos Y vamos a hablar de los progresos del motor Renault porque parece que hay muy buenas impresiones y bueno, eso es lo que se suele decir cada temporada esta invernal Pero el único rayo de esperanza que veo de motor Renault que si continuaran con la misma arquitectura pues no lo vería para nada, absolutamente para nada porque todos estos años han continuado más o menos a la misma distancia es que van a cambiar el motor completamente, va a ser casi un motor hecho de cero, va a ser una arquitectura nueva y con esa arquitectura pretenden sacar muchísimo más caballos y así ponerse muchísimo más cerca tanto de Mercedes como de Ferrari, eso es lo que me da algo de esperanza Ciro de Vite Bull ha dicho al respecto que están muy contentos con el desarrollo de la temporada que viene y han confesado que el motor esta temporada, si bien no es tan malo como lo pintan, tampoco es que fuera aquí la hostia Seamos claros, la situación de nuestro motor aún no está donde debe estar pero no es tan mala como parece desde lejos y puedo decir que el año que viene será mucho mejor dice que el año que viene, el motor del año que viene va a ser mucho mejor que el de esta temporada que bueno, aunque Red Bull lo pintaba muy mal tal, pues no era tan malo como parecía pero que no estaban donde querían estar ellos y obviamente donde ellos quieren estar es cerca de Mercedes y Ferrari y también ha hablado Zach Brown, Zach Brown que obviamente le están llegando informes del motor de la fábrica de Viri donde realizan, donde evolucionan este motorreno y le han dicho lo siguiente nos han dicho que están muy satisfechos con su progreso durante el invierno han encontrado muchos kilovatios y creen que estarán en la lucha no es apropiado que comparta los números que nos han dado pero creo que será muy competitivo el año que viene McLaren que afronta su segunda temporada con el motorista francés y esperan que esta vez sí, le dé un motor que bueno, que esta temporada pues han tenido fiabilidad y tal pero en cuanto a rendimiento pues ha dejado muchísimo que desear y aparte con el altísimo drag que tenía el McLaren pues eso era, vamos, eso parecía otra categoría cuando pasaban al McLaren porque la diferencia era muy grande ya de caballos y aún así con esa resistencia aerodinámica era aún mayor pero dicen que los datos son muy positivos y que el motor del año que viene va a ser mucho mejor que este han encontrado muchos kilovatios eso quiere decir caballos, han encontrado muchísimos más caballos en este periodo invernal y están muy satisfechos con los datos que les ha proporcionado Renault a ver, siendo realistas eso es lo que me da esperanza, el cambio de la arquitectura pero lo que sí que es cierto es que no vamos a ver un motor Renault a la altura o sea, a la altura quiero decir con los mismos caballos que un motor Mercedes y un motor Ferrari pero va a llegar un punto en el que el desarrollo tiene que bajar y ya está bajando poco a poco ya lo dijeron el año pasado desde Ferrari, desde Mercedes que poco a poco les cuesta más encontrar mejoras, encontrar caballos y esto quiere decir que llegarán a un límite en el que no se pueda desarrollar muchísimo más no hayan evoluciones increíbles como sí que lo hemos visto en un pasado que llevamos con estos motores desde el año 2014 y han evolucionado de una forma drástica pero llegará un punto en el que se igualará todo y es posible que lo vayamos viendo en años sucesivos y ya lo veamos a partir del año que viene en la unidad de potencia y ojalá que sea así, obviamente por el bien del espectáculo porque al final es por culpa de Renault, por culpa de antes de Honda ahora se está poniendo un poco también las pilas pero al final no han hecho un grandísimo trabajo y sin embargo Mercedes y Ferrari han hecho un trabajo espectacular pero para el año que viene lo que sí que puede ser más realista es que se coloquen tanto Honda como Renault que sería la mejor noticia en torno a unos 20 caballos si se sitúan en torno a unos 20 caballos es una diferencia más que salvable si haces un buen chasis y eso es lo que necesitaba por ejemplo Red Bull este año si Red Bull hubiera tenido un motor a 20 caballos de Mercedes y Ferrari puede haber estado luchando por el mundial hasta la última carrera sin duda y hubiera ganado muchas más carreras que las que ha ganado esta temporada entonces ese es el objetivo yo creo que tienen y ese es el objetivo que tienen que ponerse no situarse a la altura de Mercedes y Ferrari porque es demasiado pronto con la diferencia que había pero sí, a unos 20 caballos tanto Honda como Renault sería una diferencia más que salvable si tienes un buen chasis y que haya una más o menos igualdad en el motor pero además de forma natural de una forma evolutiva lo que sería lo mejor para la Fórmula 1 el ver a los cuatro motoristas con una buena salud con una buena potencia y que luchen de tú a tú y ojalá que suceda el año que viene de momento tenemos muy buenas noticias de Honda tenemos muy buenas noticias de Renault tenemos buenas noticias de todo el mundo pero al final la pista distará sentencia pero bueno, estaremos muy atentos de cómo van esas evoluciones que de momento parece que pintan muy bien veremos a ver qué tal déjame en los comentarios qué opináis acerca de esos kilovatios que han encontrado ahí desde Renault que el año que viene el motor va a ser mucho mejor y ahora ya reconocen que bueno el motor de este año pues no era tan bueno déjame en los comentarios qué opináis suscribíos dejad pues el like y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego